Gracias, la verdad, por ese contacto, esa unión que vamos a tener con DH. Por supuesto que, repito, estoy emocionado. Muchísimas gracias de hacer negocio. Aquí estamos a la orden. Ahorita lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a tener una pequeña capacitación de cómo se maneja nuestro sistema. La verdad, el sistema que nosotros tenemos es un motor de búsqueda muy ágil, muy rápido, muy práctico. Entonces, es importante, obviamente, tener la capacitación para que ustedes puedan manejar el sistema de buena forma. Regularmente esas capacitaciones lo hacemos cada miércoles, cada 15 días en cada miércoles. Uno de los compañeros que tenemos en toda la República Mexicana, porque estamos regalados en gran parte de la República, en Interrey, en Chihuahua, en Tuxtla, en la Ciudad de México, en San Luis, en León, etc. Ahí tenemos compañeros de ventas que ellos, a su vez, en su momento, pues dan esa capacitación del sistema a todos nuestros socios agentes minoristas. En este caso, pues obviamente estamos haciendo una capacitación exclusiva para la marca The Archer. Pero al final de cuentas, repito, si ustedes desean más adelante tener o tomar esas capacitaciones posteriormente, sin problema, lo pueden hacer. Entonces, no sé si podemos esperar un momentito más. Los invitados ya están. Sin problema. Bien, vamos, sí, voy a compartir la pantalla para caminarlos un poco a través del portal de Ruta Maya en el Travel Café, y luego cómo registrarse y vamos a ver el proceso. Así que voy a compartir la pantalla en este momento para que ustedes veamos todos el proceso. Ahí vamos. Aquí ya está, dentro del Travel Café, está toda la información de Ruta Maya. Aquí aparece el portal de agente. También aquí hacen clic, está activo el link. Cómo registrarse. Muy importante. Va a mandar sus datos a alfredocanche.com.travel y va a mandar su nombre, correo electrónico, dirección, país y teléfono. Bien importante que envíe estos datos porque de esa manera usted se le va a diseminar dentro de la plataforma de Ruta Maya por locación. Así que todo lo va a acumular Alfredo y él luego va a mandar esa información. Así que es importante que ponga el país, dirección completa y teléfono, correo electrónico y su nombre. Ahora, aquí aparece quién es Ruta Maya. Aquí también aparecen los teléfonos de cotizaciones y reservaciones, atención al cliente, etc. Así que aquí cuando ven el portal de agente, vamos a darle clic para que nos lleve. Y aquí ya aparece el portal de agente donde usted eventualmente va a tener su contraseña y su usuario y va a poder inscribirse y darle el OK. Así que por esta parte, este sería el proceso de cómo registrarse dentro de Proveedores de México, Ruta Maya. Y ahí aparece toda la información pertinente. Y ya eventualmente al ser un registro un poco más manual, también va a tomar unos días que todos estos registros estén específicamente diseñados para ustedes, para cada usuario. Entonces, van a estar siendo hechos por la compañía para irles a mandar la información. Y ustedes terminarían el registro con un email que les envían. ¿Correcto, Alfredo? Es correcto, Astrid. Es correcto. Será automáticamente al momento de que se registre. Nosotros les vamos a mandar un correíto donde ya esté activada la cuenta. El usuario siempre va a hacer el correo que ustedes me vayan a poner. Y la contraseña a un servidor va a crear esa contraseña para que ustedes ya puedan accesar al sistema. Pero bueno, van a recibir ese correo posteriormente a que ustedes nos envíen todos esos datos que acaba de mencionar Astrid. ¿Vale? Voy a repetir porque me están preguntando cuál es el correo. El correo es alfredocanché arroba rutamayatravel.com Lo voy a escribir aquí en el chat para que no tengan por escrito. Aquí lo estoy escribiendo. Rutamayatravel.com Ya se los envié. Este, sin embargo, bueno, ese es el correíto. Estamos en contacto con Astrid. También voy a dejarles un número celular. Que seguramente es el número que yo, un servidor, que maneja todo el tiempo. Es de la empresa, pero prácticamente yo lo tengo. Me pueden mandar un WhatsApp, me pueden marcar. Y con todo gusto yo los puedo asistir con todas esas dudas que puedan tener. Ahí está la información. ¿Vale? Entonces, aquí estoy a la orden. No sé si estén. Sí, yo ahora tú puedes compartir tu pantalla y comenzamos con el web. Ok, puedo compartir. Y yo creo que a ver si pueden ver la pantalla. ¿Ustedes ven la pantalla ahora? Vemos a ti. ¿Me ven a mí? Ok, perfecto. Aquí dice compartir pantalla. Sí, compartir pantalla. Deben compartir y ahora no sé si logran ver la pantalla. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con esta plática, con esta capacitación del sistema. Nuestro sistema está denominado como SUR4. Esto quiere decir que es un sistema único de reservaciones versión 4. ¿Vale? Entonces, como les mencionaba, para poder acceder a ella, es necesario que ustedes ingresen un correo y una contraseña, como tal lo muestra aquí en la pantalla. Yo voy a poner, obviamente, un correito, que este correo siempre lo utilizamos para las capacitaciones de muestra. Entonces, como si yo fuese una agencia minorista para que vean lo que ustedes van a ver al momento de registrarse. Aquí pongo mi contraseña. La contraseña que, de hecho, yo les voy a mandar una contraseña, pero eso va a ser importante. Esa contraseña que yo les voy a enviar es una contraseña de apoyo, ¿no? Al final de cuentas, cuando ustedes estén dentro del mismo, tendrán la opción de modificar y de cambiar esa contraseña con alguno. Pues, obviamente, que manejen, que sea seguro y que nadie más que ustedes sepan esa contraseña. Voy a ingresar. Le doy a ingresar, obviamente. Y automáticamente me va a llegar, me va a llevar al motor de búsqueda. Este es el front de nuestra página, donde les va a mostrar prácticamente lo que nosotros manejamos, lo que nosotros tenemos, los servicios y productos que ofrece nuestro sistema y Ruta Mayor Travel. En ella, como ustedes verán, tenemos como hoja principal los paneles de las promociones que regularmente tenemos. Mira, aquí, por ejemplo, me muestra en la manera automática esta parte donde me dice que desean que les manden las promociones y todas las actividades y todo lo que nosotros manejamos durante, pues, obviamente la semana, el mes. Pues, yo le digo que sí, para que yo esté al tanto de esas promociones. Repito, este panel de aquí enfrente son las promociones y las actividades que normalmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, el Corpulú, tenemos un 76% de descuento, escape tropical en Punta Cana. Y así sucesivamente vamos a estar alimentando esta parte frontal de la misma. En la parte, bueno, yo quiero mostrarles lo que trae la parte principal, la página principal, el front, para que ustedes sepan qué es lo que van a encontrar. Aquí en la parte de abajito encontrarán el motor de búsqueda donde inicia nuestro sistema, donde inicia el trabajo de cada uno de ustedes para poder trabajar, reservar, cotizar y poder vender esos productos que ahorita les voy a mencionar cuáles son. Aquí tenemos el motor donde van a encontrar, obviamente, la parte de hotelería, la hotelería a nivel nacional. Tenemos hoteles dentro de toda la República Mexicana, así como en el extranjero. Entonces, ustedes ya más ponen el hotel o el destino, automáticamente, pues, también ponen, obviamente, la fecha de entrada, la fecha de salida, el tipo de ocupación, sencilla, doble, triple, si llevan menores, no llevan menores, el tipo de plan, para no estar buscando uno por uno, porque pueden ustedes seleccionar plan todo incluido, plan desayuno, plan semi todo incluido, plan europeo, etcétera, y luego le dan buscar. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, no les estoy mencionando esta parte, que es, que, para qué sirve este motor, ¿no? También tenemos la parte de los tours. Nosotros también tenemos ese servicio, esos productos de los tours nacionales, tours en diferentes partes de la República Mexicana, entre ellas Chuchén, lo que son, pues, Auximán, los haciendas, playas, parques, los parques, Iscari, Chilca, Explore, etcétera, lo pueden encontrar en esta sección de los tours. Digo, en la manera de las actividades, esos tours y actividades es prácticamente muy parecido. Mencionar que en la parte de los tours son productos que nosotros manejamos de manera directa con los proveedores, entonces tenemos contrato directamente con ellos. Y en la parte de las actividades son brokers, son proveedores adicionales, es un proveedor en el cual nosotros como Grupo de Através también nos apoyamos. Entonces, posiblemente, tal vez en las actividades puedan encontrar lo mismo que en los tours. La diferencia es esa, que es una, es una, este, un proveedor, nos, nos asistimos con otro, con otro colega. Y también manejamos los traslados, esos traslados, aquí en este botoncito, donde está el punto pasado incursor, es un servicio que manejamos de, de aeropuerto, hotel-aeropuerto, ¿no? Aquí, bueno, ustedes pueden encontrar el servicio de los traslados desde Cancún. O, sí, Riviera Maya, este, en lo que es la parte de Costa Mujeres, toda esa parte del Caribe, ustedes podrán tener ese servicio de los traslados. También en Mérida, Yucatán, aquí estamos, un servidor está aquí en Mérida. También tenemos el servicio de los traslados de Mérida, bueno, aeropuerto, hotel-aeropuerto, aquí en Mérida. Es lo único que puedan encontrar en la parte de los traslados aquí en el sistema. Sin embargo, es importante mencionar que, este, si ustedes desean, o sus clientes les preguntan algún servicio de traslados en la Ciudad de México, en Vallarta, en Huatulco, en Los Cabos, o en otra parte de la República Mexicana, también lo manejamos. No lo podrán ustedes reservar directamente a través de este, bueno, de este botoncito, no de estas pestañas. Sin embargo, tenemos un departamento que se llama Experiencias Turísticas, y a partir, este, donde ustedes se pueden dirigir a través de ese departamento y ellos pueden asistirle con las cotizaciones y los, y las, sí, las peticiones de los traslados que, que no muestre aquí en el sistema. Y de igual manera, manejamos renta de autos en toda la República Mexicana. De igual manera, también tenemos el servicio fuera de ella, en Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? Eso es lo que ustedes podrán encontrar aquí en el motor de búsqueda, en la parte de hotelería, que ahorita vamos a hacer un ejercicio. Y más, más abajito, si ustedes van bajando, bajando, también tenemos unas pestañas, unos paneles de promoción. Entre ellos, tenemos esta sección que se llama Black Collection. ¿Qué quiere decir Black Collection? Nosotros, como Bruta Maya Travel, agregamos un servicio adicional a lo que ya teníamos de hotelería, de hotelería a nivel nacional. Entonces, esta parte de Black Collection son hoteles de alta gama, donde vamos a manejar en esta sección exclusivamente hoteles de buen nivel, como Isca de Arte, Casa de la Playa, Ava Resort Cancún, TRS Palladium, Hotel Único, Gran Velas, etc. Ese tipo de hoteles los vamos a manejar a través de esta sección de Black Collection. A través de este Black Collection vamos a tener también un usuario y una contraseña dentro del mismo sistema. Entonces, no va a estar abierto a todos nuestros socios, agentes de viajes, sino que vamos a estar seleccionando qué agentes tienen ese potencial para poder manejar o vender ese tipo de hoteles de alta gama. Pero bueno, esto se está terminando de armar. Una de mis compañeras lo está armando, lo está alimentando. Con esos hoteles a través del sistema. Ya pronto vamos a tener también una capacitación para mostrarles cuál es el funcionamiento de esta parte de la colección. Y en la parte de abajo, si vamos bajando, bajando, reclutarles que siguen informando sobre las promociones que tenemos. Entre ellos, nosotros también manejamos hotel más vuelo y traslados. Ustedes también pueden paquetear sus servicios con vuelos de avión. Nosotros también manejamos vuelos, aunque los vuelos también, de igual manera, tendrán que comunicarse a mi departamento de experiencias turísticas para que les puedan dar la información de los vuelos de avión. La parte de hotelería, en los traslados, por eso me mande. Alfredo, cortito, ¿los vuelos son comisionables? No, bueno, precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer porque los vuelos no son comisionables. Nosotros lo que hacemos es darle el servicio y cada agencia lo que hace es que le agrega una cuota de recuperación, una cuota de servicio por cada emisión de boleto, que esa sería la comisión y la ganancia de cada agencia. Entonces, pero bueno, la opción que nosotros tenemos es que podemos armar el paquetito del vuelo, hotel y traslado. Y trabajamos con Viva Airbus, con Molares, con Aeroméxico. Ahí tenemos unos precios especiales con esas aerolíneas. ¿Vale? Bueno, y más abajito tenemos una herramienta muy importante para ustedes que son los flyers, ¿no? Los flyers personalizados. Bueno, tenemos un departamento de marketing que regularmente cuando los hoteles o los proveedores nos envían sus promociones, nosotros realizamos esos flyers con esas promociones del día y lo cargamos en esta sección de flyers personalizados. Esta, repito, es una herramienta muy buena, muy padre para ustedes porque da la opción de darle descargar los flyers, seleccionan qué destino quieren promocionar o donde hay alguna promoción muy atractiva, le dan personalizar y automáticamente, le voy a dar clic para que les muestre de una vez cómo descargar un flyer y personalizarlo. Aquí tenemos los diferentes destinos que manejamos, tenemos Cancún, tenemos Huatulco, tenemos Puerto Vallarta, Riviera Maya, Los Caos, Punta Cana, etc. Si yo le doy, por ejemplo, aquí en Riviera Maya, le doy clic, automáticamente me va a arrojar el resultado de todos los flyers o promociones que tenemos en este destino. Entonces, aquí abajito tenemos estas pestañitas donde les muestra la palabra personalizado. Si ustedes le dan clic en personalizado, automáticamente se les va a grabar la información de la agencia de viajes. Les va a traer el logo, el nombre de la agencia, el teléfono y la dirección. ¿Esto para qué va a servir? Para que, pues, obviamente ustedes hagan la labor de la publicidad en sus diferentes redes sociales. O original, si ustedes le dan original, el flyer se va a crear sin ninguna información de su agencia. Le voy a dar personalizado aquí en esta pestañita, es un ejemplo para que ustedes vean cómo se graba este flyer. Bueno, aquí me dijo que yo lo grabe, vaya a Príncipe, le voy a ir a Príncipe, lo guardo en mi escritorio y automáticamente se descarga. Y le voy a dar el link. Y les vamos a... ¿Sí ven este flyer? Vemos todos los flyers. Ok, perfecto. Entonces, yo le di personalizado al flyer del Bahía Príncipe, es un ejemplo, ¿verdad?, de esta promoción de este hotel. Y en la parte de abajo, en la pie de página del flyer, se encuentra el logo de la agencia. Y del lado derecho, ustedes van a encontrar la información de la agencia de viajes. Entonces, es una herramienta muy práctica, muy rápida, para que, pues, en su momento, porque regularmente los hoteles a veces mandan la información de sus promociones de ya, o sea, de manera rápida. Entonces, para no estar haciendo uno y que les lleve tiempo en crear un flyer, nosotros tenemos esa opción para que lo puedan descargar. Este voy a regresar aquí en la parte de los flyers. ¡Qué buena herramienta, Alfredo! Sí, muy buena. Sí, muy buena. Sí, realmente lo hacemos porque sí. Algunas, varias agencias me dicen, ¿Sabes que, Alfredo, yo tengo un chico de publicidad, de marketing, y yo creo mis propios flyers? ¡Ah, perfecto! No pasa nada. Ustedes pueden descargar y hacer un flyer a su medida. Nosotros, la intención que hacemos es porque, por la rapidez y por la, o sí, por la, este, poder aprovechar esas promociones de último momento que los hoteles nos envían. ¿Vale? Por eso lo hacemos. Pero, bueno, aquí les muestro, bueno, ya son los flyers personalizados para descargar. Bueno, regresamos a la página principal. Nada más para terminar de comentarles qué es lo que ustedes van a encontrar en este front. Es los flyers. Y de la parte de abajo, regularmente, también van a encontrar, pues, la publicidad, ¿no? Son los paneles, los servicios de los productos que nos manejamos, los circuitos internacionales en todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo mostramos. Realmente, solamente es informativo. Ya en una pestaña de arriba les voy a mostrar en dónde ustedes pueden encontrar toda la información de estos paquetitos que les está mostrando el sistema en la parte frontal. ¿No? Y así sucesivamente en la parte de abajo, pues, obviamente, las promociones que vamos manejando en la semana, en el mes, lo vamos cargando en esta parte para que ustedes siempre estén enterados, estén siempre informados de que tenemos alguna promoción del día. Esa es la página principal que tiene Ruta Maya Travel. Entonces, no sé si al final así podamos tener algunas preguntitas o en el inter, yo creo que estaría mucho mejor que al final si tuvieran algunas dudas, pues, con todo gusto ya abrimos los micrófonos o el chat que podemos estar aclarando esas dudas. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a, les quiero mostrar pues las pestañitas de la parte de arriba. qué es y qué es lo que trae mi sistema, ¿no? La parte inicialmente, pues, es la parte frontal, como ya les sabía, ya les mostré. Nuestra sugerencia, esta es nuestra sugerencia, si yo le doy un clic acá, van a encontrar las promociones de los diferentes hoteles que manejamos, ¿no? En este caso, pues, tenemos el Hotel Andas México City Condesa, el Cristaliz Tapa y así sucesivamente les va a mostrar esas promociones del día. Esas son nuestras sugerencias. Yo siempre les recomiendo a nuestros socios, a nuestros socios, que cuando un cliente les hable o un cliente esté ahí en su oficina, pues, que vayan directamente en esta sección de nuestra sugerencia porque son promociones donde van a encontrar tal vez menores gratis, tal vez van a encontrar noches gratis o una tarifa con un descuento especial. ¿Vale? Entonces, esto es la parte de esta pestañita de nuestras sugerencias. Del lado derecho tenemos otra pestaña que aquí son los productos que nosotros tenemos y ofrecemos a nuestros diferentes socios, agencias de viajes. Aquí, por ejemplo, podrán encontrar los hoteles. Recordarles que nosotros en Bogota Maya Travel somos uno para la media vista de hoteles y servicios turísticos, entonces, nuestro producto principal, podríamos decirlo de esta manera, es la hotelería a nivel nacional e internacional. Sin embargo, por supuesto, como ustedes están viendo, tenemos otros productos como los circuitos internacionales, los tours, los traslados, las rentas de autos, los cruceros, los vuelos de avión, que también lo hemos implementado para que ustedes también tengan la opción de poderlo adquirir a través de nosotros. No tenemos los circuitos internacionales, yo les voy a ver aquí en los internacionales, ustedes van a encontrar los diferentes paquetitos, los diferentes paquetitos que manejamos alrededor de todo el mundo. Aquí ya son circuitos ya armados de varios días, ustedes sabrán, tenemos varios, varios circuitos de Europa, por ejemplo, tenemos la parte de Ronda Ibérica, tenemos 15 años, tenemos, bueno, Dubái, Escandinava, Turquía, la magia italiana. Entonces, estos ya son paquetes armados que si yo le doy click en uno de ellos, le voy a dar click en esta magia italiana, para que ustedes sepan y vean el circuito de la magia italiana. Qué lindos los nombres, simpáticos, los personalizan bien, tienen como que todo este itinerario en relación al nombre y llama la atención como producto, fíjate. Correctísimo, es correcto, así le dan un nombre especial a cada paquetito para que se muestre muy atractivo para el cliente final, muchas veces el cliente lo que quiera, a veces, lo que quiero visitar es Madrid y Londres, perfecto, entonces tenemos que buscar un paquetito que incluyan esos paquetitos de esos países o de esos lugares. En este caso es magia italiana, aquí en la parte de abajo ustedes van a encontrar la información, el itinerario de este circuito, que van a ser el día uno, desde dónde salen, regularmente estos paquetes salen desde la Ciudad de México y desde la Ciudad de México pues ya empieza pues el itinerario y el circuito, día uno, día dos, que van a ser el día tres, las excursiones opcionales que también muestra este circuito, en dado caso que le quiera tomar el cliente, pues también excursiones opcionales ya que habrá días muertos donde son días libres, pues les incluye una excursión opcional, ¿no? Pues esa es la información que trae este circuito, por ejemplo, yo les di clic, los precios de los hoteles, el precio del menor, en base sencilla, precio en habitación doble, en habitación triple, etcétera, los impuestos aéreos que aquí también está mencionado que hay que agregarle y los suplementos que nos cobra el proveedor, ¿no? En sus diferentes, dependiendo de la fecha que elija el cliente, pues ahí será el impuesto o el suplemento que nos estén cobrando o hay que cobrarlo. Y bueno, toda esta información aquí está mencionado que son precios en dólares, los hoteles previstos o similares en el cual van a estar hospedados los clientes, aquí están los nombres y lo que incluye el paquete y lo que no incluye. Esta es la información completa de este circuito. se puede descargar el PDF, ese PDF, repito, se graba en nombre de su agencia para que ustedes también puedan enviarle la cotización a su cliente o también puede servir para poderlo postear y poder mandar la publicidad en sus diferentes redes. Aquí, por ejemplo, solicitar cotización. ¿Esto qué quiere decir? Solicitar cotización como ustedes están viendo, tienen las fechas de salida. Entonces, va a ser importante demandar o solicitar si el cliente elige, no sé, agosto 30, va a ser necesario para mis compañeros del departamento de experiencias, chequen que en agosto 30 haya la disponibilidad. Por eso, se solicita la cotización automáticamente donde les llega esa información a mis compañeros y ellos verifican que sí, que sí esté disponible la fecha y ya después pues hacemos la reservación con los anticipos y los pagos iniciales. Les voy a dar clic. Voy a regresar en las pestañitas para que ustedes... Perfecto. Ese es uno de los productos, es la parte de internacionales. Tenemos en la parte de abajo de internacionales la sección de bodas. También nosotros como operador mayorista tenemos muchos paquetitos de bodas. Tenemos incluso un departamento exclusivo para este segmento. Si ustedes están interesados o están dirigidos para poder vender bodas, con todo gusto se pueden contactar con algunas de las compañeras para que les den una explicación de cómo vender una boda, qué incluye el paquetito. Bueno, realmente aquí si le dan clic en esos paquetes les va a mostrar los paquetes que los hoteles nos envían, los paquetes de bodas, para que, bueno, obviamente puedan tener esa información y se lo pasen a sus clientes, pero si tienen alguna duda de cómo cerrarlo la boda porque al final de cuentas esa sección es un poquito, es muy bonito, la verdad es muy, es una sección donde se gana, es un buen segmento para poder hacer un buen negocio, sin embargo es un punto también complicado, no complicado, sino un tequiozón que siempre va a ser importante estar asesorados con una de mis compañeras de bodas. Aquí tenemos esos paquetitos y también como Runtamaya Travel nosotros precompramos, apartamos fechas para que cuando los novios decían sabes que yo me iba a casar para noviembre del 2025, entonces le comentemos a los clientes que tenemos un bloqueo para noviembre en diferentes hoteles, nosotros hacemos precompras en esos diferentes hoteles que tienen ese paquetito de bodas. ¿La comisión de los paquetes de bodas es la misma? Sí, es la misma que manejamos tanto en reservas individuales en grupos en bodas y traslados. La comisión siempre va a ser la misma que yo he asignado para ustedes. Pero lo bueno es que esos paquetes están ya prediseñados mucho más fácil. Sí, mucho más fácil. Mira, si yo le doy clic acá les voy a mostrar esos paquetes que los hoteles ya nos tienen enviado y ya tienen armado. Por ejemplo, el Dream Stade tiene un paquete diamante para 30 pasajeros que cuesta 105 mil pesos, eso estoy hablando de pesos mexicanos, ¿no? Ese es uno de los paquetes que ellos manejan. También tiene el mismo hotel pero para 60 pasajeros en el cual les cuesta 130 mil pesos. Les voy a dar, le voy a dar clic a este paquete de Dream Stade de 60 pasajeros para que ustedes vean y se den mirar de qué es lo que incluye el paquetito. Aquí está la información, bueno, algunas fotos del hotel, de las locaciones que ellos manejan y la información del paquete, ¿no? La ceremonia, es una ceremonia católica o maya o simbólica o simil, cualquiera de ellos puede ser. Y, bueno, si ya Avanguer, Blanca o Tiffany, Rambo de Novia, Estación de Agua, Locaciones Premium, Servicio Personal asado de un coordinador de bodas, equipo de sonido para la ceremonia, el cóctel, cóctel privado con canapés mexicanos, barra libre, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esa es toda la información de lo que incluye este paquete de diamantes para 60 pasajeros. Está espectacular, Alfredo, honestamente, esto viene todo listo, ya hasta el buque de las flores, la novia no tiene que hacer nada casi, imagínate cómo van a mercadear estos productos que ya están súper personalizados, me parece. Personalizadas, es correcto, lo único que hay que checar pues obviamente es verificar con nuestro departamento las fechas, ¿no? Y o sea, es que una agencia o unos novios se quieren casar para noviembre, bueno, vamos a checar con el Hotel Newshare del 25 al 30 de noviembre, se quieren casar y quieren utilizar el paquete de diamante para 60 personas, entonces una vez que el hotel me confirme la disponibilidad, pues ya armamos el contratito donde pues viene especificado las políticas del primer anticipo, el segundo anticipo, las políticas de cambios y cancelaciones y el pago final, entonces es solamente verificar la disponibilidad para el hospedaje, ¿no? Pero porque el paquetito ya está armado, ya lo tienen todo incluido. Le voy a dar regresar, pues ese es uno de los paquetitos que yo quería mostrarles y así sucesivamente van a encontrar varios de diferentes hoteles. Bueno, aquí está Zumscape, Dreams, Jade, Los Secrets, Los Hyatt Sillara, tenemos, bueno, diferentes Grand Palladium, Grand Palladium, ¿vale? También es importante que si ustedes o sus clientes quieren algún hotel de un paquete de boda que no encuentren aquí en mi sistema, bueno, sin problema nosotros podemos cotizarlo en el hotel que elija sus clientes. Pero bueno, aquí prácticamente está completo de diferentes diferentes paquetes y diferentes hoteles. Le voy a regresar y les voy a mostrar también, porque eso también es importante, las fechas en el cual nosotros como operador tenemos, bueno, aquí en el futuro tenemos apartado, precomprado, entonces cuando una novia o los novios vengan a cotizarle, pues les puedan ofrecer de manera ya más rápida y más directa estas fechas. Por ejemplo, en Grand Palladium, Costa Mujeres, yo tengo una fecha del 26 al 28 de septiembre del 2025, entonces estas 25 habitaciones yo ya las compré, solamente es ofrecerlo para que el cliente, bueno, los novios decidan si les conviene esta fecha. Si no, pues más adelante tengo otras, más abajito pueden encontrar otras fechas del 28 al 30 de noviembre, tengo 21 al 23 de noviembre, tengo en octubre, octubre y así sucesivamente. Bueno, en este caso solamente tengo esos bloqueos por el momento en los paquetes de bodas. Le voy a regresar. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, la verdad que es un segmento y es una parte que muchas agencias ya están dedicadas a vender bodas porque es un buen negocio, la verdad, muy buen negocio. Oye, no, eso es un click away y ya te programó la boda completa y hasta las bodas express con esas fechas disponibles. Sí, bueno, al final hay novios que nos han preguntado las agencias, ¿sabes qué, Alfredo? Bueno, mi equipo de bodas quiero casarme dentro de tres meses. ¿Qué paquetes tienes? Bueno, les muestro los paquetes y ya luego nada más checamos la disponibilidad y si el hotel me dice que sí, pues adelante porque regularmente las bodas se organizan un año antes, ¿no? Para el tema de las fechas, las ocasiones, para estar cobrando a los invitados. Entonces, regularmente es un año antes, pero bueno, si hay novios que nos llegan y nos dicen que quieren casarse dentro de dos, tres meses, entonces sin problema podemos armarles ese paquetito, darles la opción. Perfecto, entonces me voy a dar una parte, nuevamente voy a la parte de atrás y bueno, ya le mostré la parte de bodas. Aquí hay otra subpestaña que es la parte de grupos. Les voy a mencionar la parte de grupos. Nosotros como operador a partir de diez habitaciones en adelante lo consideramos como un grupito, ¿vale? Esto es importante que usted lo sepa porque de cero a nueve lo consideramos como reservas individuales, pero a partir de diez se convierte en un grupo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a partir de este, de esos números de habitaciones nosotros generamos un contrato y ese contratito se lo mandamos a cada uno de ustedes para que lo lean. Estén ahí las políticas de pagos, las políticas de cancelación, las políticas de los cargos adicionales que puedan haber. Entonces lo regresan firmado para poder cumplir con esos, pues con esas especificaciones del grupo, ¿vale? Entonces ahí cuando ustedes tengan un grupito automáticamente nosotros lo cargamos en esta sección para que ustedes lo puedan administrar. ¿Cómo es administrarlo? Para que ustedes puedan subir todos sus datos de sus clientes, ¿no? Los nombres de sus clientes lo puedan ustedes mismos cargar aquí en el sistema. Si ustedes estuvieran, aquí lo puedan ver y lo puedan poder administrar. Incluso también cuando me manden los anticipos, también el departamento de contabilidad de Ruta Maya Travel va a estar aplicando esos pagos y automáticamente en la parte de abajo va a indicar. El primer anticipo fue realizado el día 12 de mayo por 5 mil pesos, saldo por 10 mil y automáticamente aquí lo vamos a tener, vamos a tener toda la información de ese grupito. ¿Vale? Entonces, este, de igual manera, ACID y equipo de, todo el equipo es convencionable esos paquetitos, esos paquetes de grupos. Bueno, también la convencionamos. Le voy a, me voy a la parte de atrás para ver los siguientes productos. Tenemos esta pestañita que es la parte de bloqueos, ¿no? Eso, le voy a dar clic en bloqueos y aquí esta sección es muy importante ya que también así como nosotros precompramos grupos para bodas, también precompramos grupitos en diferentes fechas y en diferentes hoteles y lo cargamos en esta sección para que ustedes como socios y agentes de viajes puedan venderlo uno por uno. ¿Vale? Ruta Maya Travel compra 20, 30, 40, 50 habitaciones pero lo cargamos aquí y ustedes podrán venderlo, repito, a partir de una habitación. Yo sabes que Alfredo me interesa Harrow del 3 al 5, veo que tiene 5 disponibles y yo quiero uno, perfecto. Le doy aquí en la parte de ver en este botoncito para que ustedes puedan apartar esas habitaciones y ¿cómo lo pueden hacer? Yo le doy clic en esta, en este signo de más, una habitación, me voy en la pestaña de apartar, le doy clic en apartar, pero vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo porque este, este hotel pues es pronto, la fecha está próximo, ¿no? Entonces vamos a agarrar como ejemplo un hotel que tenga una fecha más avanzada para hacer el ejercicio de cómo puedo apartar esta habitación. Y aquí tenemos la segunda parte donde les voy a mostrar los siguientes hoteles en nosotros, en otras fechas. Por ejemplo, tenemos este Majestic, Majestic, Gran Oasis. Vamos a tomar como ejemplo este Majestic Elegance Costa Mujeres. Si su cliente, yo tengo 15 habitaciones, si se dan cuenta, acá, yo tengo 15 habitaciones, le doy ver, le doy en el signo de más, posiblemente un cliente que las aparte de una habitación, se debe apartar, las condiciones de pago, aquí es un poquito diferente a las reservas individuales. Esa parte de las, de los pagos luego creo que hace podemos tomar una capacitación con mi departamento contable para poder saber cómo vamos a trabajar esa parte, ¿no? Pero sin embargo, aquí, si yo le doy si acepto, este, automáticamente se genera esta pestaña para que ustedes puedan subir los datos de su cliente. Yo voy a poner mi nombre, que realmente lo que pide es el primer nombre y el primer apellido. Usted puede poner mi nombre, puede ponerle prueba para que el sepa que es una prueba. El titular, siempre va a ser importante poner el nombre del titular y en la parte de abajo es el acompañante, en este caso puede ser una habitación doble. También es necesario que lleve el nombre del acompañante. En dado caso que no lo tengan, pueden poner la palabra acompañante, acompañante y no pasa mejor. Le doy a aceptar aquí en esta pestaña y me va a indicar mi sistema que se ha actualizado el Lumin List y automáticamente aquí en la parte de abajo, si ustedes ven, ya tiene el nombre de su cliente. Ya está reservado, ya está apartado, todo está en tiempo real. Recuerden que tenía 15 habitaciones y al apartar uno en automático ya mi sistema me muestra que ya tengo solamente 14 y así sucesivamente cuando vayan reservando se va disminuyendo, se van restando las habitaciones. Todo, repito, está en tiempo real. Aquí también se muestra del lado derecho el importe total que es 20.264 pesos. Si ustedes me dan un anticipo de mil pesos, dos mil pesos, pues obviamente que mi sistema de manera automática les va a mostrar ese anticipo que me dieron y también el saldo que va a quedar para que ustedes me puedan pagar y la fecha límite, ¿vale? Aquí está la fecha límite que es el 6 de abril de este bloqueo del 5 de diciembre al 8 de diciembre que es la fecha en la cual tenemos bloqueado y apartado las habitaciones. Son 48 horas. Qué importante mencionarles esos términos y condiciones. Aquí están las políticas. Al momento de hacer una apartada de un bloqueo, ustedes tienen 48 horas para poder entregarme un anticipo, ¿vale? El primer anticipo que son el 15% sobre el total de la habitación. Si yo no recibo ese anticipo del 15% de 48 horas, automáticamente mi sistema libera la habitación para que yo lo siga vendiendo. De alguna manera se protege, me protejo para que pues obviamente si ustedes al final no lo vendieron, pues yo lo pueda vender con los otros socios que yo tengo. ¿Vale? Aquí está. Pues excelente porque así no se quedan con un bloqueo de cuartos que no pueden al final pagar, por ejemplo, si es que hay demasiados que no se reservaron. Sí, correcto. Lo que pasa es que realmente nosotros como operador pues hicimos la inversión y recompramos 30, 40, 15 habitaciones, lo que sea y si al final yo no lo vendo, pues si el hotel sabes que Alfredo tú me los compraste y ya no te los puedo, no me los puedes devolver, me los tienes que pagar. Entonces por eso también de esa manera creamos esta política para que yo me pueda proteger y pues todos salgamos ganando y no haya pierde en estos bloqueos. Bueno, esta es la parte de los bloqueos, aquí tenemos las características del mismo bloqueo, es la información general del hotel, en este caso el hotel Majestic, Elegas, que está en la parte nueva de Cancún, que es Costa Mujeres, algunas fotos que nos muestra para que ustedes también puedan descargarlo y puedan enviar a su cliente y regularmente también los hoteles nos mandan unos videos, regularmente también aquí nos ponen un link, descargan el video, en este caso pues no lo, no lo envío, no los mismos hoteles alimentan nuestro sistema, entonces si ingieren el video nada más se comunican con alguno de los compañeros de reservas y con todo gusto podemos mandar la información del video y los términos y condiciones en lo que les había comentado sobre las políticas de pago perfecto y ellos van a estar enviando links de pago a los clientes claro nosotros como vemos enviarles ese link de pago para que ustedes lo envíen a sus clientes y a través de ese link se realice el pago de cualquier reserva la reserva bloqueos grupos etcétera perfecto perfecto entonces regresamos a la parte de productos ya vimos la parte de hoteles internacionales la parte de bodas la parte de los grupos los bloqueos que les acabo yo de mostrar los tours y actividades aquí en la parte de los tours ya le doy click ustedes puedan ver todo lo que nosotros manejamos como como servicio adicional que son los tours los circuitos parques y atracciones los cruceros entradas a las discos las experiencias Iscaret los parques Iscaret Explore Xelha Xenches Xochimilco etcétera pues aquí está cargado estos paquetitos y bueno de igual manera los tours que nosotros manejamos tenemos diferentes República Dominicana en la parte tenemos tours Aguatulco tour al cielo de Cozumel tours de Puerto Escondido etcétera etcétera que puedan encontrar diferentes tours en esta sección de los puntos que tenemos y bueno yo quiero tours queremos tours bueno mira que sería importante no sé más adelante podríamos cocinar algo Astrid no sé alguna algún fun trip para el equipo estaría apadísimo o lo podemos hacer de varias fechas de tal fecha va a un grupito la otra fecha un grupito pero bueno está seguro que vamos a tener ese tipo de acciones con ustedes estoy segurísimo segurísimo vale vamos a estar en contacto para armar algo para todo este equipo o no será un placer para que también es importante que pues los agentes ustedes nosotros todos podamos conocer ya de manera más directa y palpar el servicio no sé de un parque incluso de un hotel para poderlo ofrecer ya de manera más más segura eso también es importantísima siempre va a ser importante todos opinamos igual tienes toda la razón perfectísimo no hay de otra entonces lo armamos más adelante te lo aseguro te lo prometo entonces aquí la parte de productos bueno los traslados que este servicio es lo que yo les había mencionado desde un principio tenemos este servicio de aeropuerto teleaeropuerto aquí en mi sistema de manera automática podrán ver solamente lo que manejamos en Cancún y Libera Maya incluso también Mérida en el sitio de hoy clic acá tenemos Cancún Libera y Mérida sin embargo si un cliente de ustedes les pide un servicio de traslados aeropuerto teleaeropuerto por ejemplo en la Ciudad de México en Huatulco Guatoballarta Los Cabos etcétera también lo manejamos sin embargo va a ser necesario comunicarse con los compañeros del departamento de experiencias turísticas que son los que se encargan de dar la información de este servicio ¿vale? pero aquí nada más mostrarles bueno pues si es Cancún Libera Maya este selecciono en qué hotel no sé vamos a poner que es el hotel Seados de Cancún está buscando no sé si literalmente está un poquito lento pero bueno no creo no sé si no sé si la cosa tarjeta de crédito a través del link de pago va a ser un proceso súper seguro y van a poder hacer los pagos anticipados la primera tanda la segunda tanda el pago final todo a través de ese proceso el cliente va a estar bien va a ser bien amigable para el usuario súper bien súper bien te repito ya este la parte de los pagos lo podemos ajustar sin problema nosotros aceptamos y creamos esas ligas de pagos para que ustedes se los puedan enviar a sus clientes entonces ahí yo creo que no debe haber ningún mayor problema sin embargo pues lo ajustamos ¿vale? perfecto bueno no sé por qué razón no me están queriendo leer no sé si no si tengo internet todo bien escancurriera voy a poner tal vez la fecha o no sé si la fecha está 39 selección de la p viaje redondo pues obviamente también es indicar al sistema cuántos pasajeros requieren el servicio del traslado vamos a ponerle cinco pasajeros servicio regular que regularmente el servicio regular son las camionetas Sprinter las Toyotas las camionetas regulares pero si quieren un servicio de lujo pues al darle el servicio de lujo pues ya ustedes podrán darle la opción al cliente de una camioneta una Suburban unas camionetas más de lujo por supuesto como bien lo dice el servicio vamos a poner servicio regular que normalmente es lo que piden los pasajeros le doy cotizar y automáticamente me arrojan el precio del servicio de traslado de aeropuerto del aeropuerto en este caso en Gran Oasis Cancún la tarifa sería de 1800 pesos para los 5 pasajeros wow buenísimo está bueno está buenísimo ese costo buenísimo ese costo está económico está barato 1800 pesos para los 5 pasajeros en 1875 pues ya cada quien va a 360 pesos y el Baje Redondo entonces y todo esto es comisionado le dan reservar y automáticamente le llega la información a mis compañeros y a mis compañeros generan el cupón etcétera hacemos todo todo el proceso de la reserva acá en el momento de reserva pero bueno ese es el servicio que les quería yo mostrar en la parte de los traslados y bueno la venta de autos también tenemos venta de autos en toda la República Mexicana y también fuera de en Estados Unidos y Canadá también tenemos el servicio de la venta de los autos en este caso pues al final aquí también mis compañeros de experiencias puedan darle una pequeña capacitación ya más adelante de cómo poder hacer una reserva bueno pues prácticamente es algo sencillo también para hacer la reserva de los autos y bueno al final de cuentas ACID y equipo esto es lo que van a encontrar los servicios y productos que nosotros ofrecemos a través de nuestro portal todo lo que está aquí en mi sistema pues está en tiempo real las tarifas la disponibilidad siempre lo van a encontrar de manera real ¿vale? y aquí en la parte derecha en la última pestaña que es mi portal pues prácticamente aquí lo que les muestra son la información general de la agencia no sé si sea necesario pero bueno al final de cuentas si yo le doy por ejemplo aquí en la pestaña de ver mi agencia ustedes tendrán la opción de cambiar sus datos es decir si la agencia ya no se llama ARCHER se llama no sé tal vez otro nombre ustedes pueden hacer esos cambios cambios de dirección cambio de teléfono cambio de de este de correo electrónico ustedes lo podrán hacer a través de de esta pestañita pero bueno esto buenísimo porque muchas veces esos cambios si hay que pedirlos a los BDMs o a la compañía entonces si ellos pueden editar su perfil y generar ciertos cambios que necesiten me parece que es excelente y todos van a tener su propio acceso una vez que se registren con Alfredo van a tener todo su propio acceso ¿podemos pasar a las preguntas? sí cómo no cómo no por supuesto este podemos pasar bueno bueno quería mostrarles rápidamente antes de pasar a las preguntas me voy aquí en la parte de inicio porque quiero mostrarles cómo realizar una reserva en el caso de la parte de hotelería este es rapidísimo no nos va a quedar mucho tiempo pero sí es importantísimo ¿no? como les mostraba como les indicaba esta es la parte frontal este es el motor de búsqueda de mi sistema acá para que utilice todo ya cuando su cliente llega y les pregunte y quieren algún destino o algún hotel inmediatamente aquí en este en esta en esta área en este espacio van a poner el destino que les esté solicitando el hotel el cliente perdón la fecha de viaje del cliente vamos a poner una del 25 al 28 de junio el tipo de habitación sencilla doble triple cuantos adultos cuantos menores aquí podemos decir bueno sabes que van los adultos y menor de 10 años le doy en la parte de aplicar y los planes como les había comentado aquí en los planes pues les muestra que planes maneja el destino todo incluido o el pasajero quiere un superior todo incluido solo habitación solo alocamiento seguramente por ejemplo en Riviera Maya en Cancún en esta parte del caribe mexicano la mayoría maneja hoteles este todo incluido sin embargo hay también clientes que quieren estar en la parte del centro pues yo le voy a dejar todos los planes para que me dé la opción me voy a buscar de qué opciones hay en Cancún bueno en este caso Riviera Maya tanto en Bravo Europeo tanto en por desayuno y todo incluido al darle yo clic me va a mostrar esas opciones esto también es importante equipo pues si les quiero mostrar por qué porque posiblemente ustedes puedan ver un hotel varias veces en mi sistema entonces me van a preguntar oye Alfredo por qué tu sistema me muestra el mismo hotel varias veces entonces eso es lo que quiero este explicarles por qué razón tiene el mismo hotel ¿no? por ejemplo aquí pues tenemos el hotel del papagayo que es el hotel boutique casa del árbol etcétera aquí van a mostrarles las opciones en Riviera Maya las tarifas que muestra son precios bueno en este caso les está mostrando los precios en pesos mexicanos precios por ese es el precio total de una habitación doble ven aquí está la información por ejemplo del hotel Luma Baicavia del 25 al 28 de junio son tres noches dos adultos bueno en este caso le puse un menor de 10 años es una habitación que se encuentra en Tulum es una habitación en habitación doble y es solo alojamiento y es un proveedor bueno la parte de de esta reserva sería a través de un proveedor eso es lo que yo les quería explicar este es un broker que también nosotros como operador mayorista nos apoyamos con otro colega que en este caso pues es otro es otro proveedor ¿no? también tenemos producto propio que ustedes cuando vean este proveedor es este broker pero también quiero mostrarles miren por ejemplo conectividad ¿no? esta leyenda de conectividad quiere decir que nosotros como Junta Maya Travel tenemos un contrato directo con el hotel ¿no? es no hay un intermediario más que el hotel y nosotros entonces esa es la diferencia entre proveedor repito tal vez el hotel Riviera Caribe Maya lo vayan a ver tres, cuatro veces porque no solamente trabajamos con un solo proveedor también tenemos otros como cuatro o cinco proveedores en el cual nos apoyamos ¿no? eso también es importante entonces aquí lo que quiero también mostrarles es ver tarifas aquí por ejemplo si le doy ver tarifas en esta pestañita me va a mostrar los diferentes categorías que maneja el hotel ¿no? la la categoría de lujo el dube du suite el estándar promo family suite etcétera entonces esta tarifa de dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos es la estándar promo sería esta tarifa va a ser siempre la misma comisión del quince por ciento ¿verdad? sí claro independientemente de qué categoría y qué tarifa ustedes bueno sus clientes decidan no la comisión no va a cambiar claro ok sería siempre siempre va a ser la misma también mostrarles estas la moneda se puede cambiar la moneda sí atrás voy a mostrar la moneda por supuesto se puede cambiar la moneda y también la nacionalidad también es importante este mencionar esa parte nada más también así rapidísimo y equipo comentarles estas pestañitas aquí si ustedes pasan el cursor en esta pestañita en este círculo con la rayita en medio pues son los gastos de cancelación con las políticas de las cancelaciones y las políticas de pago que trae esta reserva ¿no? en la parte del medio les voy a mostrar las tarifas por noche la primera noche la noche el veinticinco le cuesta tanto la noche el veintiséis se desglosa esta información para que el cliente bueno para que se lo den al cliente y la parte del carrito también en esta parte del carrito ustedes les pueden dar clic y automáticamente se va a grabar aquí en la parte superior derecha si lo están viendo ¿vale? y esto para que va a servir también es una herramienta muy importante para ustedes porque al darle clic aquí en el carrito se van a la parte de ver detalle en esta subestana de ver detalle yo le doy clic y al darle clic me va a llevar a esta información también es importante que le den el enlace de cotización y aquí están los pasos para descargar una liga y esa liga se lo pueden enviar a su cliente va a ser la cotización en un pdf algo personalizado ¿vale? aquí bueno si ustedes quieren hacerle un descuento o quieren agregarle a la tarifa también tienen la opción de decir ¿sabes qué? pues eso es la tarifa que le acabo de mencionar yo quiero disminuirle quiero hacerle un descuento de no sé de cien pesos de mil pesos ¿no? o también en porcentaje quiero ¿sabes qué? quiero darle un descuento del diez por ciento de descuento al cliente pues pueden darle el diez por ciento y genera la liga en dado caso que no quieran hacer ningún tipo de descuento pues o aumentarle nada más le dan clic en la palabra ninguno y generan la liga de cotización esta liga que ya se generó yo quiero que me incluya la descripción general del hotel las fotos y el desglose por cada noche y esta liga ustedes lo copian o se lo mandan al celular de su cliente o al correo del cliente voy a bueno voy a copiar esta liga y lo voy a pegar a ver si pues pueden ver bueno lo que voy a hacer esa liga cuando el cliente le dé clic van a ver lo siguiente esta cotización donde les incluye las fotos el importe total el importe por cada noche si tiene costo menor pues obviamente va a traer el costo menor qué plan tiene el hotel qué tipo de habitación la fecha de entrada y la fecha de salida y el importe total pero lo más importante que va a traer la información de la agencia en ningún momento va a tener la información de Ruta María toda esta información es de la agencia y obviamente la parte del logo del hotel en la parte de bajito unas políticas donde esta cotización generada fue por agente prueba porque estoy firmado como agente prueba precios sujetos a cambio sin previo aviso es importante que todas las tarifas que muestra mi sistema están son pues son dinámicos o posiblemente un cliente llegue ahorita por la mañana y le cotice tal hotel pero no se decide no se reserva y en la tardecita les vuelve a marcar de que siempre se iba a querer el hotel entonces es importante que les diga que todo puede cambiar es necesario volver a cotizar para checar la disponibilidad y que el precio no haya cambiado pues por eso aquí en la parte de abajo lo indica es un precio sujetos a cambios sin previo aviso estancia sujetos a disponibilidad y revisión por parte del ejecutivo el contenido de esta cotización es únicamente de carácter informativo no garantiza esta vía y se responsabiliza en los cambios en el precio que puedan ocurrir posteriores a la impresión de esta cotización entonces es lo que les decía que posiblemente pues pueda cambiar es como los vuelos de avión no tanto pero si sucede que ahorita lo cotizamos pero tal vez en 5 o 10 minutitos la tarifa y la disponibilidad hayan cambiado pero bueno aquí también quiero recalcar que esta cotización se crea este pdf para que se lo envíen a su cliente y es una cotización en una hoja que pues ya más presentable excelente herramienta excelente herramienta para los agentes para los agentes correcto excelente ok ok me voy a bueno ya podemos hacer un pequeño round de preguntitas claro que si por supuesto hacia adelante estoy a la orden para las preguntitas muchos de ellos preguntan si estos paquetes los de boda son el 15% de comisión completo por el paquete entero si como no si 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 bueno nosotros lo que comisionamos es el hospedaje vale el paquetito que ustedes vieron varios de los hoteles lo comisionan pero ya no va a ser el 15% en su momento nosotros les vamos a indicar cuanto es la comisión del paquete repito porque va a excluir los vuelos exacto exactamente posiblemente incluyan vuelos y recordar que los vuelos pues no es no es comisionado para todos los que nos están preguntando si este es un probador que va a poder darle servicio a los agentes de latinoamérica de hecho tienen su tienen un servicio al cliente en México en Colombia y en donde más Alfredo bueno tenemos ahorita solamente todo lo que es la parte de la República Mexicana y en este caso Colombia ahí estamos teniendo tres representantes en Colombia pronto ya vamos a tener uno en Perú pero bueno esto ya ya les estaremos informando perfecto por el momento los agentes de Europa vamos a tener que corroborarlos obviamente porque también les gustaría ver de Ruta Maya claramente así que por el momento tenemos que corroborar esa información los agentes de habla hispana de Europa que quieran vender este producto ¿qué diferencia hay o ventaja en reservar un periodo normal a través del motor de búsqueda versus la parte de bloqueos o viceversa alguna ventana en cuestión de costo alguna ventaja en cuestión de costo algo me imagino que las tarifas bloqueadas que ustedes tienen tienen un costo preferencial correctísimo es correcto la diferencia entre un bloqueo y una reserva en plataforma de manera directa es que nosotros recompramos desde un año antes es decir nosotros ahora ya nos estamos preparando para hacer precompras para el 2025 y esto quiere decir también que pues los hoteles ¿sabes que Alfredo? al precomprarme al adelantarte posiblemente te vaya a dar un menor gratis te voy a dar un menor gratis la tarifa que va a estar en 2025 pues ahorita te voy a dar te voy a respetar la tarifa del 2024 entonces hay ventaja en las tarifas y en los beneficios algunos beneficios que nos puedan dar los hoteles por eso nos adelantamos y precompramos hacemos la inversión de esas precompras perfecto ¿puedes repetir por favor lo de los paquetes con volaris y viva aerobus es que usualmente no tenemos proveedores que tengan estas conexiones aéreas con estas aerolíneas entonces son comisiones bueno lo que son el paquetito tanto el hotel como los traslados es comisionable lo que no es comisionable es el vuelo pero sin embargo nosotros les pasamos la información de los vuelos a través de mi departamento ellos les mandan la información y bueno al final de cuentas cada agente o cada agencia agrega un porcentaje es como una expedición de boleto así mucho le hablan le dicen servicio servicio exactamente que sería la ganancia de cada uno de ustedes no sé ahí dependiendo cuánto ustedes quieran agregarle le agreguen 500 pesos 1000 pesos por cada emisión de boleto y al final esa sería la conexión de ustedes perfecto ¿qué números y horarios tiene para emergencia? nosotros manejamos números de celulares yo te voy a pasar la información de los compañeros de reservas individuales del departamento de grupos del departamento de bodas y esos números prácticamente lo tenemos todo el tiempo son números de emergencia en cualquier momento pues pueden marcarle a esos a esos números celulares ¿vale? para repito si hay alguna urgencia una emergencia se puedan dirigir incluso mi número que tú ya lo tienes Astrid en cualquier momento se ha escarpado está en el traje el café yo sé tenemos esta emergencia y bueno me ha tocado varias veces me ha tocado que varias agencias me hablan a 10 horas 11 de la noche en domingos por ejemplo quizás que tengo eso me pasó este domingo que una agencia tenía un cliente en un hotel que no le aparecía su nombre su pasajero estaba mal escrito hubo una confusión y no le aparecía entonces me habló a las 8 o 7 de la mañana en domingo y bueno ya hay por supuesto que tuve que apoyar hablamos al hotel el nombre está mal era Z en vez de S y pues se pudo solucionar ¿no? perfecto tanto el recibo como el factura si lo podemos trabajar por supuesto las facturas lo tenemos sin problema Marina dice al armar el paquete de hotel más vuelos ¿cómo es la forma de pago? a través del link de pago ¿correcto? sí te repito nosotros necesitamos todas las formas de pago transferencias los pagos a la cuenta pero ya me habías comentado que todo va a ser a través del link entonces nosotros creamos el link y en ese link se hace el pago del paquete exacto y ustedes con el sistema que ellos tienen ustedes pueden generar links de reservación links de pago links de anticipo entonces también es muy muy proactiva la manera de reservar con ruta maya para a nivel usuario como los agentes de viaje correcto los vuelos son para luxury o paquetes normales ¿tienen vuelos con paquetes normales? ¿o son economy plus? basic economy sí tenemos los paquetitos repito con las salinas que más trabajamos es con con Viva con Volaris y con Aeroméxico entonces ustedes nos piden nos solicitan un vuelo en cualquier parte de México o incluso internacional y se los utilizamos les mandamos la información de las tarifas que en ese momento tenemos perfecto ¿cómo se da uno de alta con ustedes siendo agentes de Archer Travel? bueno en el Travel Café aparece la información todos los agentes van a ir a través de Alfredo y Alfredo va a diseminarlos por territorio entonces van a mandarle la información a Alfredo que les va a crear sus links de registro luego los ejecutivos les mandan su link de registro y ahí va a estar conectado dentro de la plataforma de Archer y va a haber el loguito de viajes de Archer arriba y va a tener su propio login también para entrar ¿correcto Alfredo? es correcto como quedamos me van a mandar su correito y un servidor se va a encargar de crear sus usuarios para cada uno entonces yo les voy a mandar una puntaseña la puntaseña junto con el usuario pues ya pueden entrar al sistema pero va a ser a través de un correo a mi correo alferocanchea arroba rotamaya a través del punto perfecto ok si ya estamos dados de alta anteriormente podemos darnos de alta contigo desactivar la otra cuenta y activarnos con Archer también se puede si usted me dice que Alfredo yo estoy dado de alta pero pues al final de cuentas voy a trabajar con viajes de Archer por favor dale de baja yo doy de baja desactivo la cuenta y activamos la nueva sin problema perfecto muchas gracias así mismo es como se va a hacer a donde mandamos el correo le va a mandar el correo Alfredo Canche la información de Alfredo está en el travel café meses sin intereses existen dentro del proceso de pago mira nosotros no trabajamos no manejamos meses sin intereses manejamos plazos fijos no a 3 6 9 12 incluso a 18 meses pero no son sin intereses el banco nos hace un cargo dependiendo los meses que elija el cliente y ahí tienen un porcentaje que repito el banco nos hace y al final de cuentas yo se lo tengo que cobrar a ustedes y seguramente ustedes se lo tendrán que cobrar o comentar a sus clientes finales entonces puedo mandar esa tablita donde tenemos esos porcentajes con los diferentes las diferentes tarjetas Bancomer Banamex Grupo Prosa American Express etc. para que usted sepa qué porcentaje nos cobran qué sobretasa nos cobra el banco exacto es muy importante porque si van a haber diferentes procesos que van a disminuir esa comisión y si trabajan con meses sin intereses me imagino que ese es el caso dice todos los pagos son con links o se puede pagar directo en la página con la tarjeta del cliente sí es correcto también las dos opciones que bueno que me preguntan esta parte es muy importante puede ser a través de esa liga de ese link para que el cliente lo haga pero también directamente en el sistema se puede pagar una tarjeta del cliente ustedes lo pueden hacer hay una opción de tarifa de agente y tarifa pública ustedes le van a tarifa pública agregan la tarjeta del cliente y automáticamente se realiza el pago y se libera la reserva se libera el el pero si se puede directamente en el sistema pagar con tarjeta de crédito muchas gracias nuevamente le van a enviar el correo a Alfredo todos los que nos están preguntando si el plan de pago está dividido como pregunta a Shanti entonces el plan de pago está dividido si puede hay diferentes el anticipo y después van a haber diferentes diferentes fechas de pago para completar la reservación dependiendo de cómo ustedes gusten completar esa reservación porque me imagino que pueden pagar todo de una también si gustan importante que mencionase sobre todo en las reservas individuales mi sistema siempre va a arrojar un tiempo límite de pago en ese tiempo límite ustedes como agentes agentes o viajes de Archer me tendrán que pagar el total en ese tiempo límite antes si ustedes desean enviarme un anticipo con todo gusto lo podemos hacer no sé cómo ustedes lo trabajen directamente con sus clientes seguramente ustedes piden un anticipo para poder asegurar el servicio el hotel el vuelo lo que les pidan pero bueno ya con nosotros como Ruta Maya Travel va a ser importante que ustedes estén siempre pendientes de ese tiempo límite que mi sistema les va a indicar ok tengo una pregunta acerca de las comisiones cómo cobramos nuestra comisión al momento de vender por ejemplo alguna reserva en algún hotel de Rivera Maya eso se maneja de la misma manera como se manejan todas las otras comisiones de Conarche el proveedor nos hace llegar a las comisiones de ustedes y nosotros básicamente la manejamos desde las oficinas centrales así que no va a haber ninguna diferencia Alfredo el proveedor si tiene cierto límite de 30 a 90 días van a ser el pago etcétera etcétera todo con el mecanismo regular que siempre tenemos dentro del proceso de pago con proveedores no hay ninguna diferencia déjame ver si hay alguna otra pregunta las experiencias de Xcaret también se pueden pagar poco a poco o con meses sin intereses los tours de Xcaret los tours bueno también es una reserva de hotel tienen su política dependiendo la fecha regularmente cuando se hace una reserva de un tour la mayoría de las veces honestamente dependiendo incluso repito la fecha nos piden el pago final no es el pago no es la reserva damos tal vez un día dos días para poder liquidar ese tour independientemente de qué fecha entre claro que si es pronto pues eso de manera automática pues se tiene que parar de ya pero si es un tour que te piden sabes que lo quiero para septiembre octubre y estamos en mayo y quiero darte un anticipo lo podemos negociar podemos aceptar el 50% y les damos un tiempo para poderlo liquidar claro no hacer específicamente los meses sin intereses si es que no existen estas penalidades que como tú mencionaste vienen de acuerdo al proceso de pago con los bancos etcétera si usted puede encontrar están muchos agentes preguntando dónde puede encontrar en el portal de agentes internacionales agentes de México proveedores para agentes de México usted va a con el cursor y va a encontrar a Ruta Maya ahí con el logo va a hacer clic y va a aparecer el portal con toda la información de contacto de comisión la información de Alfredo y de cómo registrarse está todo dentro del portal de Ruta Maya en nuestro Travel Café así que está toda la información ahí si la necesita buscar Natalie lo tiene que encontrar tiene que manejarse en el Travel Café para que pueda adquirir toda esta información está a la mano para todos ustedes les damos las gracias a todos tenemos que despedirnos de este de todos ustedes los agentes que están sintonizándonos y también de Alfredo nos ha encantado este proveedor estas opciones que tienen de viaje estamos muy emocionados de poder trabajar con ustedes así que te agradezco mucho tu tiempo y en el futuro tú te vas a comunicar para todos estos eventos o todos los webinars que vas a hacer o capacitaciones dentro de las plataformas ¿correcto? correcto Astrid correcto vamos a estar en contacto a través del whatsapp a través de los correos etcétera etcétera y también de igual manera agradecerte Astrid por supuesto el espacio y bueno la oportunidad de trabajar con todo tu equipo estamos a la orden somos un operador mayorista que tenemos 20 años en el mercado nos hemos expandido la verdad muy sólidos muy serios y muy profesionales entonces tengan la confianza de que todas sus reservas o todo lo que nosotros ustedes soliciten estará respaldado por lo tamaño clave ¿no? aquí estamos a la orden perfecto y una última preguntita que me ha parecido muy interesante ¿con la renta de autos incluye seguros la renta de autos dentro de la plataforma? sí por supuesto la renta de autos todo incluye seguros este les piden obviamente un anticipo una tarjeta de crédito como garantía dependiendo el proveedor 20.000 30.000 pesos como para poder hacer la reserva de la renta de autos pero sí incluye todos los seguros todos los seguros perfecto bueno con esto terminamos este webinar con Ruth Amaya y Archer Travel muchas gracias a todos los agentes que nos sintonizaron este webinar va a quedar grabado y va a ser publicado para que se puedan seguir entrenando y lo vean de nuevo o si también gustan más información con Alfredo se pueden comunicar directamente ahora le van a llegar todos los registros a Alfredo así que mucha suerte Alfredo porque prepárate ahora venimos todos a registrarlos con Ruta Maya muchas gracias a todos y gracias a Alfredo y por estar con nosotros sintonizándonos para este webinar muchísimas gracias a ustedes bonito día éxito es un placer conocerlos gracias a todos aquí está a la orden Alfredo y aquí Astrid para lo que ustedes necesiten con el proceso de registro y de ya adaptarse a este nuevo proveedor y poder vender y tener mucho éxito nuevamente nos despedimos sintonícenos a las 2 de la tarde hora pacífico para su especial 20-24 aéreo de todo lo que es vuelos este 20-24 en su entrenamiento con el Chetraver muchas gracias a todos los agentes que nos sintonizaron gracias Alfredo y nos vemos muy pronto gracias a todos bye bye hasta luego mucho gusto